Ok, let's go amigo, pásame a jugar, a jugar, ya entró tu sala manito, eso le costaba chicos, eso le costaba nada más Ok, me paso para aquí, perfecto, amigo como va la sala, si la inicia es así, te juro que fue al en vano eh Eh... ok, creo que la inicia así viejo Y le llamo a Jaime Ok, no estuvo nada mal eh Ok papus Los amo mucho chicos, ya saben ya, siempre activo Ya saben que los amo eh, o no saben que los amo Saben que los amo o no saben que los amo chicos Denme su cola ahora, denme su cola eh Me dijo manco, si bro, siempre todos me dicen manco bro, es porque soy manco Es obviamente que es la razón que soy manco Saben que me diga manco Afemaria, ¿qué es eso? Denme en su colita, pues, gente Quiero su colita Jejeje, es tu seguidor, dice Sí, yo sé que es mi seguidor, hermanitos Ya saben, ¿no? El CDG te cuenta Sudamérica Vamos a jugar con dos tiros Quiero ver qué tal, ¿eh? Así que, asias Lo siento mucho, pero asias Ahorita voy por ti, ¿eh? Lo siento mucho, chicos Ahora... Ahora con voy viene renacido, ¿eh? Nada más les digo, chicos Nada más les digo Con voy renacido, hermanos Con voy renacido, hermanos A cualquiera, a cualquiera Métame a cualquiera Tráiganme a cualquiera Tráiganme a Stuart Tráiganme a Asesino Tráiganme a Detoke Tráiganmela a cualquiera Yo lo parto Mancos Jeje, mancos Nada que ver ¿Por qué decían la FMS? Nada que ver, hermano No entienden el sarcasmo, ¿no? ¡Oh! No, hermanos Vale, amigo Me puso una pared ahí No entienden el sarcasmo ¡Oh! 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 ¿What? ¿Es internet? ¿Qué es internet Este vato, bro? No, amigo De verdad Sinceramente, ¿eh? Ok, 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 ok Chicos, eso es joda, es joda Ya saben, ya como hice, ya se la saben Ay, no, fresita Ay, qué convoy me está Coronavirus Ay, qué convoy me está Me está ofendiendo Uff, qué bonito, bro, qué bonito Jugar así, hermano, te amo, te amo, te amo Los amo, chicos Quiero decirles que los amo, en serio, eh Ahora decían, obviamente, ahora no vamos a volver Según toda la gente que me criticaba antes Bueno Ya, ya, ya Ya me mojé, dice Saludito, saludito Ahorita voy a cortar Este es el primer PVP y el último Ya, ya se la saben, ya se la saben Ya, ya se la saben Ya, ya se la saben Las, ya, ya se la saben Pero voy a ver cuánta gente allá No me sale cuánta gente me está mirando, eh Nooo Ah, ok, ok, ok Y ahora sí Si se saca Le voy a dar con M10 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Manito La ley de Omidios la voy a hacer, eh ¿Quieren que le haga la ley de Omidios? Ya deja por eso, fam ¿Le hago la ley de Omidios o no, chicos? Ya le voy a ganar una magia Y eso quedando con una confi de un minuto, eh De dos minutos, eh 7-0, 7-0 La es de Nino, sí, 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 gente De Nino Ok, ok, yo soy yo Soy una persona bacana Soy una persona bacana Nada más estaba Estaba practicando, eh Para los que Para los que están llegando Porque mi título lo hice probando Iba transmitiendo más como 20 minutos Ya saben que voy a practicar estos días Voy a practicar mucho Y bueno, más ni con un nivel más todavía Humildad sin H Te falta humildad Pero quiero ver ¿Por qué no se ve? Ya saben que yo soy una persona bacana Ya saben que yo soy una persona bacana Se están infectando 3 Total, todo el CDG O el CDG son así Total, todo el CDG Lo del CDG son así Ya saben Una ronda más Y hasta allá Yo debía hacer la ley Del 7-4, eh Nada que ver, Israel Saludito, Israel Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Voy a dividir con M10 Ya saben que yo soy una persona bacana Hay que ser humilde Ahora voy a tratar de hacer mi configuración Y eso, o sea Hay 18-8 Y yo dije No, no, no No estoy tóxico No estoy tóxico Ahorita no estoy en modo tóxico Ahorita estoy en modo tranquilo Vamos a sacar la de esa Por nada más A volumen Y yo dije No, ustedes quieren que me la remonte Por ahí me gana, eh Oh, te la comiste Ay, me la vuelca Me la volcaba Bueno, 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 bueno No, no, yo no voy a hacer PvP, Manuel Yo les dije hace rato Manden su ID y su contra Tardaron como 5 minutos Él fue el primero a entrar Digo, a mandar su contra Buenísima, buenísima, buenísima Se la rifa El, John, John John El John El John Te la arrispas, bro Ahí está, le mandé ya Le voy a aceptar a la Sully Nada más porque así, bueno, eh Ya le acepté a la Sully Ahí está Bueno, yo me tengo que ir, ya Pero, pego miedo Como ya Ya mañana vamos